En el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer una deliciosa receta de carne de silana. Hola a todos, en el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer una deliciosa carne de silana, también conocida como carne de cebrada. Esta es carne de res, se llama falda real y la vamos a estar cocinando aproximadamente por una hora. Le vamos a estar poniendo media cucharadita de sal, esto es al gusto, y también hojas de laurel y también va a llevar ajo. Y vamos a estar cocinando la carne. Y cuando la carne ya esté lista, le vamos a poner ajo en polvo, una pizquita de comino, esto es al gusto, y también media cucharadita de pimienta y media cucharadita de cebolla en polvo. Y también le voy a estar poniendo salsa perre, va a llevar tomate, pimentón verde, pimentón rojo, y también va a llevar cebolla. Aquí ya está lista la carne. Voy a esperar unos minutos más para que consuma bien el caldo que ha soltado. Y aquí ya se consumió bien el caldo. Y la vamos a estar sacando para que se enfríe, para deshilarla. Y aquí voy a empezar a deshilar la carne. Y aquí ya está listo. Gracias. Y aquí ya está lista la carne. Le vamos a poner aceite de aguacate, unas tres cucharaditas, vamos a poner la cebolla, el tomate, pimentón verde y también el pimentón rojo. La pimienta, cebolla en polvo, el ajo en polvo. Y también le voy a poner media cucharadita de ketchup. Y le vamos a poner una cucharada grande de salsa perry. Y aquí vamos a ir poniendo la carne. Bien. 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 de la fiesta de comino. Y así es como está quedando la carne deshilada. Y así es como quedó la carne deshilada. La he servido con arroz blanco, ensalada y también con frijoles licuados. Y a los frijoles le vamos a poner queso rallado encima. Y también a la ensalada. Y aquí vamos a estar probando la carne. Y aquí vamos a poner la carne. Y aquí vamos a poner la carne deshilada. Suscríbase a mi canal. Compartan los videos con sus amigos. Y no olviden darle me gusta si les gustó el video. Y gracias. Y hasta el próximo. En el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer una deliciosa receta de carne deshilada. Deshilada. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.